Música Muy buenas a todos, paseantes de Youtube ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Fijaros, Hansol Ahí, qué cara de fucker Ahí en plan, sí, sí, vamos a liar la parda Pues vamos allá con el La cuarta parte de este episodio Número 4, valga la redundancia Rescue the princess Vamos a rescatar a la princesa Y vamos a repasar Ya sabéis que esto es el repasito del verano La historia de Star Wars, tenemos aquí El halcón milenario en pleno Dios, en pleno Hiperespacio y cuando evidentemente Llegan Alderaan, se dan cuenta De que, bueno, la estrella de la muerte Ha dado rienda suelta a todo su poder Y se acaba de cargar a todo el puto planeta Venga, chihuacas Pabila, vamos para allá Y nos dirigimos directamente Hacia la estrella de la muerte, no sé si nos dirigimos Directamente o sencillamente Al acercarnos, hay como una especie Como de beacon, se llamaba en inglés Ahora me acuerdo como se llama en castellano Un dispositivo que atrae la nave De alguna manera le activa un piloto automático La lleva directamente hacia Hacia La propia nave, ¿no? Hacia la propia estrella de la muerte Y entonces Darth Vader como que siente Algo extraño ahí dentro, una presencia extraña Es la de Obi-Wan Puede que la de su hijo, pero yo diría que es la de Obi-Wan Una presencia que hacía tiempo que no había Sentido y tal, ellos le dan un garrotazo A alguien y se visten de Stormtroopers Y se infiltran dentro de la estrella de la muerte A partir de este momento lo que supongo que tenemos que hacer Es encontrar a la princesa Y eso es a lo que nos vamos a disponer En honor a Psychics, que además debéis aprender De él, un suscriptor Besazo enorme que me comentan los vídeos Que quiero que comentéis, hostia Que lo hago para eso, no para otra cosa Vamos a ver Dice que se pone muy nervioso si no pillo Todas las monedas, incluso hasta las que no se ven ¿Verdad, cariño? Tranquilo que yo las pillo No, tranquilo que no las pillo yo todas Ya sabéis que me voy a dejar monedas y tal Pero bueno, esto si explota Si, eh, suelta monedas y tal Y algunas me dejo, evidentemente Pero es que no sé Chicos, yo voy directo al grano a pasarme el gameplay Y poca cosa más ¿Qué? ¿Cómo va esto? Si le pego un tiro a esto Ni caso, ¿no? Y si es un señor Jedi Que lo hace, sí, eso sí, ¿no? Si es un señor Jedi Uh, un Tide Fighter, ¿no? Como, mola cacho Vamos a ello Bueno, 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 bueno Empezamos pronto ya con las hostilidades, tú Vamos allá Mira, me pongo un casco de Stormtrooper Igual no me atacan Bueno, pues mira Pues ahora, ahora, ahora que lo dices Uy, uy, que este se defiende, ¿no? Bueno, hasta, hasta Joder, que pesados No, y mis amigos no, no harán nada, ¿no? Los cabrones Estarán ahí Bueno Mira el Jedi ¿Cómo rinde el cabrón? ¿Eso qué es? ¿Una especie como de cañón? ¿O? ¿Qué es esto, tío? No sé nada No sé ni lo que es Venga, pilla el Cosicash Vamos allá Vamos a montar Este parece un sistema de mando, ¿no? O un, no sé Así de pronto creo que ahí Alguien va a poder operar Y me huele a droide, ¿sabes? ¿Qué se puede poner aquí? R2 Venga, ¿dónde estás? Vamos allá Nene, dale un Al cable ahí A la play Pip, 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 pip Oh, tenemos a la princesa ahí En el La cárcel número no sé cuánto Yo voy a por ella No os preocupéis Y se ha ido ¿Sabes? Nos hemos quedado sin Master Jedi Obi-Wan Cabrón Estos dos se quedan aquí Se esconden aquí Es cierto Sigue bastante la película, ¿eh? Por no decir mucho Aún no llevo sable láser, ¿eh? Ah, mira No, si vamos con Master Kenobi aquí, ¿no? Vale, vale Encima va en plan avanzada Pero, ¿y cómo ha hecho ese salto el cabrón? Evidentemente voy a morir Sobra decirlo ¿Será que por aquí no debo ir? No lo sé ¿Será que debemos ir por aquí? Está claro Vale, vale, vale Ojo que esos oficiales son durillos de pelar, ¿eh? Vale, aquí solo puede entrar R2 Y R2 está escondido O sea que tampoco no le No nos vamos a turullar demasiado Vamos, estoy en plan Vamos, me voy a sacar la MOAB Ya sabéis que en el canal en catalán Me la estoy intentando sacar en catalán la MOAB Cosa que no hice, vamos Ni en castellano, ni en inglés Ni en su ají ¿Sabes? Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, 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 bueno Cuánta gente va aquí Oye, Chihuacca y Han solo podrían hacer algo, ¿no? Solo por aparentar Vamos allá Trick Shooters Venga, aquí vais a pillar Perfecto Obi-Wan Sigue, dale, dale Supongo que Obi-Wan va a tener que hacer algo Ey, ahí está Ahí está Ahí te quería ver Obi-Wan Z Vale, está quitando Las, no sé, ¿no? Esto que era Que el campo magnético de las telas Pues, no sé, ni idea Vale, me ponen un casco turullero Pero me acaban de reventar vivo O sea, que da igual Un poco Ay, a hostias Sí, señor Ahora, ahora te he visto ahí bien Chihuaca Estos cabrones Hay una conversación Muy, muy buena En la película Que, Clerks En la que Dicen Que, claro Ya sabéis Bueno, no voy a adelantar demasiado Bueno, bueno Algo voy a tener que decir Evidentemente Esta estrella de la muerte Acabará Acabará mal ¿No? Acabará destruida Y tal Dicen ellos Hostia, chaval Me voy a forrar, ¿no? Viva el partner Aquí, ¿no? En la película Clerks Dicen Que Que, claro La primera estrella de la muerte Que es esta Porque hay otra En aras de construirse Ojo ahí en aras Los de la ESO La están haciendo Que, claro Aquí son soldados del imperio Que aquí la gente sabía A lo que se exponía y tal Pero la segunda Claro, la segunda Ya no tenían tanta mano De obra y tal Para hacerla, ¿no? Porque después de un bispendio Similar a la primera Estrella de la muerte Pues el imperio Tampoco no podía Eh, ¿qué pasa? Que estaba apretando la tecla Que no era la correcta ¿Ves qué bien? Eti Muy bien Entonces La cosa es que Epa Que, claro La segunda dice A ver, primero, vale Era como los que se apuntaban Para ir a la mili Y eso Que me parece Muy, muy bien Pero excepcionalmente bien ¿Qué pasa? Que se los carguen Pero la segunda Eran funcionarios Como yo, ¿no? Con sus familias Y que por Estar en el momento equivocado Pues Acaban Mal Ala, muy bien ¿Ves? ¿Ves? Esto es lo que es acabar mal Eh, tonterías ¿No? Turullerías Pero mira Estaba simpático Ok, a ver Ah, puedo utilizarlo En tanto que voy Vestido como es todo el trooper Si no llevo a casco Aunque no lo lleve No, no, verdad A ver, ahora sí, ¿no? Ahora sí Hola Me abrís Gracias Ojo ahí Ojo con cuidado Vamos a montar Esta mierda Vaya usted A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, vale, 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 vale Aquí Alguno de nosotros Va a poder irse Hacia Ojo Ojo Chewie Que la palmas Eh Joder Que chungo Va a ser esto Ah, vale, vale Pensaba que se iba a mover más Digo, coño Si se mueve Apaga y vámonos Creo que Luke Puede hacer estos movimientos Chungu y guay Eh, muy bien Perfecto Nos ponemos un casco Que no sé para qué servía realmente Porque la verdad Hombre Están aquí mis amigos Están Pero no os pongáis en medio Capullos A ver Hay algo aquí, ¿no? ¿Será que tenemos que saltar aquí? ¡Hostia! ¡Hostia, chaval! Pero, 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 pero ¿De qué vais? ¡Oh, no, 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 no! Pero tíos, tíos, tíos Que Que aquí ¡Hostia! Aquí teníamos Bueno, ¿y tú qué? Me encanta el puñetazo ¿Sabes? Están despectivas En plan Es que ni te disparo ¿Sabes qué? Es que Vale, ahora sí Tengo que volver atrás Hola Mabriz, gracias Mira, mira A distancia, tú ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¿Cómo pilláis ahí? ¡Uh! Pero tío Creo que es la última a la izquierda ¿Quiere? Creo que es esta de aquí. Mira, ¿qué te digo? Aquí dentro estará Leia. Ah, pues no. Vaya usted. Hola, toma. El regalo. Que no esté aquí. Bueno, no porque esta es de los androides. Que no sé por qué en estas pantallas me dejan. Debe ser para que luego cuando lo puedas volver a jugar. Pues, pues. Puedas meterte con sitios que no te habías metido. Mira, Leia está aquí. Eh, tenéis que apretar eso un poquillo y tal, eh. Porque si no... Oh, mi hermana. Que aún no sabe que es mi hermana. Bien, me acaban de reventar. Bueno, hay que huir. Hay que salir de aquí. No sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver. ¿Para dónde nos tenemos que ir? Pues, por... Toma. Ahí, ahí, ahí. Cómo lo vive ella, eh. Tú dame un rifle que te reviento aquí la pared. Y creo una vía... Secundaria. Auxiliar. Un bonus track. Venga, tira el hueso para allí. Le trata como un perro, eh. Hemos acabado el nivel. Eh... Rápido. Más rápido de lo que nos teníamos acostumbrados hasta ahora, la verdad. Porque, madre mía. Es que estas misiones son realmente largas. Pero esta ha sido bastante. Nada más divertida. Eh... Y nada. He pillado bastante, eh. Para lo que viene a ser yo. He pillado bastantes piezas. Nada más. Y si... Alguna cosa, por favor. En los comentarios. Si os está gustando o algo. Pues decídlo. Que nunca... Nunca viene mal. 100.000 piezas de Lego que tengo ya. Un abrazo enorme. Nos vemos. Y hasta pronto. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!